Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, esto es EG Tech Plus y en esta ocasión mi gente vamos a estar hablando acerca del Xiaomi 12 y si merece la pena o no en pleno año 2023 y es que bueno este teléfono recordemos que salió a finales del año 2021 en diciembre vamos prácticamente salió en el año 2022 así que si tú quieres saber si este teléfono realmente merece la pena o no actualmente te recomiendo que te quedes en este vídeo porque vamos a empezar ya mismo con esto y bueno si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a suscribirte a mi canal de youtube es completamente gratis y me olvides un montón así que no olvides dejar tu like y vamos de una con el vídeo y bueno el Xiaomi 12 actualmente lo puedes encontrar por alrededor de los 450 dólares incluso menos si lo buscas de segunda mano o reacondicionado así que definitivamente es un teléfono interesante que actualmente está más barato a comparación de cuando salió que salió por casi 800 dólares aunque cabe recalcar que actualmente está prácticamente al mismo precio o incluso se pueden encontrar más baratos teléfonos como el Galaxy S22 Plus así que también ten eso en cuenta pero bueno este Xiaomi 12 es un teléfono con un diseño bastante peculiar y es que yo no sé ustedes pero yo personalmente nunca había visto ese módulo de cámaras la verdad está bastante bonito es bastante elegante los materiales de construcción son muy premium ya que tenemos cristal en la parte trasera y aluminio en los costados y el cristal usado en la parte trasera es un cristal mate que realmente le sienta bastante bien hace que se vea más premium y hace que no se le peguen tanto las huellas aunque en este caso no tenemos certificación IP68 pero sí que tenemos carga inalámbrica así que ten muy en cuenta que no tiene IP68 a comparación de otras gamas altas y que sepas que este teléfono es relativamente compacto, es muy manejable, pesa tan solo 179 gramos y si tú lo que buscabas era un teléfono relativamente compacto porque cabe recalcar que tampoco es un teléfono exageradamente pequeño pero sí que cabe dentro de los estándares de teléfono compacto y manejable y como tal si tú eres de ese tipo de personas que les gustan los teléfonos que no sean tan grandes ese teléfono podría ser una buena opción y definitivamente el diseño te va a gustar pasando ahora al apartado de la pantalla tenemos una pantalla de 6,3 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo AMOLED con 68 billones de colores, 120 Hz de tasa de refresco, Dolby Vision, HX Plus y 1100 nits de brillo así que tenemos una pantalla casi que tope de gama con una muy buena resolución con los 120 Hz con unos excelentes colores, excelentes ángulos de visión e incluso con un toque curvo que ya sé que a algunos no les gusta pero sí que hace que el teléfono se sienta un pelín más premium así que lo que es la pantalla sinceramente no hay absolutamente ningún problema con ella y de hecho el tamaño es bastante adecuado de 6,3 pulgadas se inclina más hacia el lado de los teléfonos compactos hoy en día sí, ya sé que para algunos puede que digan no, 6,3 pulgadas no es para nada pequeño pero sí que a comparación de los estándares de hoy en día que es como 6,5 o 6,7 sí que se inclina un poquito más hacia el lado de teléfonos compactos pero dándonos un tamaño de pantalla más que decente así que lo que es la pantalla no tiene absolutamente ningún problema actualmente y de hecho es casi de la misma calidad que el Xiaomi 13 que es su sucesor y bueno, pasando al apartado del chipset tenemos el Qualcomm Snapdragon 8 generación 1.8 o 12 GB de memoria RAM y el problema de este procesador es que sí, actualmente es ultra potente es muy rápido, de hecho sigue siendo de los procesadores más potentes del mundo pero recordemos que este procesador tenía ciertos problemas de throttling así que realmente si tú buscas un teléfono para jugar a lo mejor no es el más recomendable pero de igual manera sí que sepas que el nivel de potencia de este teléfono es bastante bueno y para lo que es la durabilidad y que el teléfono vaya rápido es un procesador perfectamente capaz y que te va a durar varios años sin ningún problema aunque sinceramente si es únicamente por potencia yo me iría mejor por el Poco F5 que tiene un procesador que a lo mejor es ligerísimamente menos potente pero no tiene esos problemas de throttling con el Snapdragon 7 generación 2 pero bueno, pasando ahora al apartado de las cámaras tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles con OIS, el Sony IMX 766 y este fue el mejor sensor o bueno, uno de los mejores sensores del año 2021 y 2022 así que básicamente en palabras más sencillas tiene una muy buena cámara este teléfono tiene la mejor cámara del mundo no, de hecho ni siquiera cuando recién salió era de las mejores cámaras pero de igual manera es una cámara que está al nivel de su rango de precio y que definitivamente no te va a decepcionar en lo absoluto toma muy buenas fotos, muy buenos videos y a no ser que tú quieras como la mejor cámara del mundo a nivel Galaxy S23 Ultra no te vas a quejar en lo absoluto de esta cámara toma muy buenas fotos y definitivamente te va a gustar tanto sus fotos como sus videos y es que tenemos un ultrawide y un telefoto macro aunque no tenemos telefoto y eso es otra cosa que le falta a comparación de otras gamas altas aunque lo que sí que podemos hacer es grabar hasta 8K así que es una cámara de gama alta pero que tampoco está entre las mejores del mundo ahora bien, pasándolo al apartado de la batería tenemos 4500 mAh y a pesar de que no sea una cantidad impresionante de batería de hecho sí es una batería bastante decente que te dará unas 7 horas de uso sin mayor problema y en este caso con 67W de carga rápida 50W de carga alámbrica lo cual no está nada mal y 10W de carga reversible así que como vemos, tal y como muchos Xiaomi tenemos una carga rápida más rápida que la de la competencia lo cual es algo bastante positivo excepto en el apartado de la condición de batería aunque sinceramente en esto tampoco deberías tener mucho problema ya que según Xiaomi estas baterías están perfectamente optimizadas para estas cargas rápidas sin que sufran demasiado daño y en definitiva a mí me parece que tener una buena carga rápida sí que es un plus pero bueno, realmente merece la pena este teléfono tiene todas las actualizaciones que tal funciona sinceramente yo opino que si te gusta Xiaomi y si lo encuentras por debajo de los 400 dólares es una muy buena opción es un teléfono completamente competente hoy en día con muy buena pantalla con un diseño muy premium y bonito y además está bastante bien para los amantes de los teléfonos un poquito más compactos tiene una buena cámara tiene una buena batería con buena carga rápida y el nivel de potencia pues sigue estando entre los mejores en Android ahora bien, siéndoles 100% sincero este no sería el primer teléfono que yo me compraría ya que por este precio pues sí que hay competencia por ejemplo, si tú buscas rendimiento el Poco F5 me parece mejor o su versión Pro aunque sí que es verdad que si bien esos le ganan en potencia este Xiaomi me parece que sigue estando un poquito por encima en otros aspectos como la cámara la calidad de construcción, etc. así que ahí decides tú pero otra razón por la cual no invertiría mucho en este teléfono es por el tema del software y es que tiene MIUI con Android 13 y además le quedan unos 2 o 3 años de actualizaciones en ese apartado ningún problema pero recordemos que MIUI no es que esté demasiado optimizado así que en ese caso si tú buscas una experiencia de software más limpia te recomiendo más un Samsung o un Google Pixel que se encuentran por este rango de precios el Google Pixel 7 a lo que quiero llegar es que el Xiaomi 12 no es una mala compra en lo absoluto en pleno 2023 y menos si lo encuentras por menos de 450 dólares pero tampoco es la mejor compra del mundo aunque sí que es una buena alternativa pero que sepas que también hay otras opciones dentro de OnePlus dentro de Samsung y también dentro de los Google Pixel o si buscas puramente rendimiento dentro de la misma Xiaomi tenemos el Poco F5 y el Poco F5 Pro así que bueno gente esto fue todo por hoy déjenme saber su opinión en los comentarios si tienes este dispositivo o planeas comprártelo déjame saber tu experiencia o por qué pensarías comprártelo ahora sí nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!